Me voy a tratar de ponerme un poco seria, guardar la calma para poder expresarme hacia todo el público que nos está sintonizando en este momento y decirles que a lo largo del tiempo que llevo trabajando en televisión he aprendido muchas cosas y tal y como lo dijo la señora Gisela en mi presentación, mi forma de llevar mi carrera en definitiva es otra por lo que agradezco a mi canal Next TV por brindarme la oportunidad de desempeñarme como conductora y sinceramente no tengo problema que me vean 50, 100 o un millón de personas mientras pueda vivir con la tranquilidad de mantener un perfil no camuflado en cuanto a lo que presento en mi programa y poder irme a casa con la satisfacción de aportar día a día en conjunto a un equipo maravilloso de trabajo de haber brindado un entretenimiento sano a todos. Es difícil, pero estoy acostumbrada a los retos y a diferencia de una antena caliente aplaude la iniciativa y el trabajo de todo el equipo de Next TV porque para mi eso es respetable. Vamos a ver una nota por favor. Andrea San Martín, belleza, en la pista de que linda está. Andrea San Martín, en los retos de la Divan Show. Es madre y mirenla, que linda. Saludos a él. De verdad no te imaginas toda la cantidad de sentimientos que tengo acá adentro. Tengo que confesar primero, muchísimas gracias por la invitación, que se haya logrado esto. Muchas, muchas gracias sobre todo a mi canal Next TV. De verdad les agradezco por la oportunidad de permitirme estar acá y lucirme. No se olviden que estoy, te cuento, conduciendo un programa de 7 a 8 de la noche. Fama TV por Next TV, canal 13. Y de verdad... Bueno, si no te lo permitían, iban a ser unos tontos. No, si no te lo permitían... Tengo que decirlo, yo soy bien clara, si es verdad. Es que es un canal que nadie ve. Pero, pero es verdad, vamos a empezar a verlo. No, no, pero escúchame, escúchame. Si no te lo permitían, eran unos tontos. Ella seguramente trabaja en la cevichería de moda. ¿Cuál es? La gran concha. Por la mención. Es que ha estado grande la mención, pero además, ella es agradecida con su canal. Pero en realidad, tengo que decirlo honestamente, su canal sabe perfectamente que si no le permitían, cometían una tontería. Porque ella aquí va a ganar, va a llevarse público. Y eso es lo que queremos, que todos se beneficien. Gracias, Andrea. A ti te queríamos, estés donde estés. Ven a bailar el tiki-taka, te voy a enseñar el tiki-taka. Con el verano el tiki-taka, de todo el mundo bailará. Ven a bailar el tiki-taka, te voy a enseñar el tiki-taka, de todo el mundo bailará. Ven a bailar el tiki-taka, te voy a enseñar el tiki-taka, te voy a enseñar el tiki-taka. ese momento que se me pone la piel un poco de gallina, porque realmente no sabía cómo reaccionar en ese momento. Espero haberlo hecho de la mejor manera. Quiero terminar la nota diciendo que en lo que a mí concierne y después de haber hablado con parte de la producción, estoy segura y quiero pensar que la señora Gisela no lo hizo con mala intención, pero eso no quita la ofensa. Durante mi presentación también comenté que muchos años antes de entrar a la televisión, yo ya soñaba con estar en su programa, así como conocerla. Sin embargo, Clara fue mi reacción de sorpresa al toparme con el mal recibimiento. Algo que no se me ocurría en realidad a mí hacer como anfitriona e imagen de su canal. Pienso que no es manera de tratar a ningún invitado bajo ninguna circunstancia. De todas formas, me comprometo a ser una buena representante de mi canal para dar lo mejor de mí en su programa, porque la intención al final es divertir y dar un buen show al público. Bien, estas han sido mis palabras, mis únicas palabras para el episodio que viví el día sábado. Es todo lo que voy a decir. Estoy procurando mantener justamente este perfil que tenemos acá todos los integrantes de Next TV y era una aclaración que tenía que hacer en mi programa por única vez. Así que quiero continuar con lo que venimos a hacer acá, que es divertir al público y lanzar las notas que ustedes nos piden a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!